Hola, saludos a toda la gente que haya estado esperando el inicio de este programa, toda la gente que vaya llegando, que nos vea en diferido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, no sé quién tenemos por aquí ya. Mauri Marco, bienvenido. Saludos hasta España. Muchas gracias y saludos a toda la gente que vaya llegando, que nos vean en diferido. Perfecto. Vamos a presentar a nuestro invitado especial, que es desde Colombia. Tenemos con nosotros a Aurelio Mejía. Hola Aurelio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Tomás, por la invitación para permitirme compartir algo de lo que he ido aprendiendo. Y a los televidentes también, gracias por dedicar parte de su tiempo a escucharme. Y a ti también. Sí, muchas gracias. Siguen llegando personas al chat. Dice ese misterios. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, supongo que la mayoría... Sonia Renovato, bienvenida. Muchas gracias. Supongo que la mayoría de ustedes ya conocen a Aurelio. Ha estado aquí muchas veces. Pueden ver sus otros programas en el propio canal de Aurelio. Que suscríbanse, por favor. Ahí está el link en el título y en la descripción. Y bueno, ya de paso se suscriben a todas sus redes sociales y tal. Y bueno, ahí están mis... O sea, los programas que hemos hecho juntos también. Aparte de en otros de mis canales, en Facebook y todo eso. Bueno, perfecto. En el programa de hoy vamos a hablar de lo que es la hipnosis y la psicología. Y bueno, Aurelio, ¿cuál fue el origen de la hipnosis? ¿Quién la inventó y todo eso? En realidad eso no es un invento. Eso sería como decir quién inventó la telepatía, quién inventó el habla, quién inventó los movimientos del cuerpo, quién inventó el pararse y el sentarse. No. Eso es un estado natural. Tan antiguo, pienso yo, como tan antiguo es el razonar del ser humano. Bueno, cuando él empezó a tomar conciencia de que era un ser pensante, me imagino que las primeras cosas que trató de entender es quién soy yo, de dónde vengo, para dónde voy. Yo por qué pienso, para qué pienso. Yo por qué me muevo, para qué me muevo. Y fue así como los filósofos, aquellos que encontraban el conocimiento en su propio pensar y razonar, fueron dando pistas. Y fueron descubriendo que así como la sombra del sol cambia durante el día, así como el clima cambia en las estaciones, los estados mentales también cambian. Uno se comporta de cierta manera cuando está enojado. Frunce el ceño, miren como yo lo mantengo. Otro es cuando uno está alegre que se ganó la lotería. Algunos cuando se acaban de casar y otros cuando se acaban de divorciar, porque en ambos casos se produce alegría. Y entonces ya está sonriente, ya no tensiona las manos. Otro es el estado del miedo. Uno con miedo puede hacer muchas cosas, o puede dejar de hacerlas. Entonces así, analizando, analizando los filósofos, fueron elaborando teorías. Algunos dividieron la mente en lo que llamaron mente consciente, mente, que es la que razona, la que cuestiona, y mente subconsciente, según ellos, la que está por debajo, la que no analiza, la que actúa sin pensar. Poniendo un ejemplo, voy conduciendo mi auto, coche o máquina por la autopista. Y de un momento a otro sale de una esquina a un balón, rodando. Uno piensa que detrás de ese balón viene un niño. Porque es un balón de esos de niños, no es profesional. Y en ese momento uno tiene varias alternativas. Si piensa para actuar, puede atropellar al niño. ¿Será que viene un niño o no viene un niño? ¿Será que acelero y alcanzo a pasar antes de que el niño llegue? Eh, o será que más bien freno. Eh, pero si freno el carro se va arrastrillado y lo golpeo. No, voy a frenar y voy a girar el volante para la izquierda. Vean, mientras hace todos esos análisis, apareció el niño y lo atropelló. En ese momento hay otra parte de la mente que se encarga de actuar sin pensar. Los psicólogos lo llamaron la mente no consciente y le dieron un nombre, subconsciente. Y ese subconsciente lo han dividido en varios niveles. Pero son divisiones que ellos han hecho y las tienen que probar que eso es así. Y yo pienso que les va a dar mucha dificultad probarlo, porque estamos tratando de probar algo que es intangible, invisible, inoloro, incoloro. Del comportamiento humano que de por sí es muy complejo. Pero desde la antigüedad, muchas personas se han dado cuenta, por ejemplo, que el enamoramiento enseguece. El enamoramiento daña la vista. Aurelio, pónganos un ejemplo. Claro, yo conozco a aquella joven que está enamorada de ese borrachito. Pero ella lo ve como un príncipe azul. Su mamá, que no está enamorada del borrachito, sí lo ve como es. Dice, vea, no se case. Siga mi consejo. Y la muchacha, como está enseguecida, porque está en estado de enamoramiento, estado mental, se casa con él. Afortunadamente el matrimonio devuelve la vista. ¿Qué tal que la persona se caerá ciega para siempre? Y ya cuando está casada, que ya ve bien, ya quiere divorciarse. Por eso decía, a veces en el ser humano hay dos momentos felices. Cuando se casa y, según cómo le fue, cuando se divorcia. Una vez recuperada la vista. Otro estado mental. Los microsueños que se producen cuando uno va manejando el auto, coche o máquina. Porque en Italia se dice máquina. Se queda uno dormido instantes. Instantes que pueden ser suficientes para perder la vida. Y muchos se han dormido manejando. Y si es que despiertan al otro lado, si es que eso existe. Y yo, ¿por qué estoy aquí entre las nubes? Y yo, ¿qué hago aquí volando si yo iba manejando mi auto Mercedes-Benz hecho en Alemania? El microsueño en estado mental. Otro, que ya lo he dicho en algunas ocasiones. Cuando estoy lelo, absorto pensando en un problema. O en una novia. O en una situación cualquiera. Tengo los ojos abiertos. Tengo mi mano, el teclado. Estoy mirando la pantalla. Pero no estoy aquí. Estoy allá. Eso es hipnosis. Yo, porque también quiero aportar mi granito de arena. Me aparto del concepto de mente consciente. Mente subconsciente y mente inconsciente. Porque también han hecho esa división los psicólogos. Ahora, ¿y qué han puesto en esas divisiones? En la mente consciente, lo que yo estoy haciendo aquí, lo que ustedes, la mayoría, están haciendo. Están pendientes, analizando, a la expectativa. Razonando. Eso sería el equivalente a la mente consciente. Mente subconsciente. Lo que tiene que ver con mi respiración. Con los latidos de mi corazón. Con el sudor para mantener la temperatura en un buen nivel. El decidir con qué pierna me levanto de la silla. Si con la izquierda o con la derecha. Y yo sé que muchos no han pensado eso. Se levantan de una silla. Llevan 35 años levantándose. ¿Viste la hora en que no sabían si se levantan con la izquierda o con la derecha? Pues mírenlo. Eso lo maneja la mente subconsciente. Y en la mente inconsciente, y eso no lo comparto, los psicólogos han colocado los estados mentales que tienen que ver con la supervivencia, el instinto de conservación, el mantenimiento de la vida, las funciones básicas. Aurelio, y si yo quisiera hacer hipnosis, aprender eso, tengo que aprenderme todas esas divisiones que han hecho los psicólogos y saber en qué parte está la memoria permanente, en qué parte está la memoria temporal, dónde se localiza el Alzheimer, dónde guardo la rabia, para poderle ayudar a sacar eso a las personas. No, no se compliquen. ¿Cuántos de ustedes manejan computador o manejan celular? Y de todos esos millones que manejan computador, yo quisiera saber cuántos realmente saben dónde están las partes de un computador, dónde está la memoria ROM, dónde está la memoria RAM, dónde están los registros, dónde está el decodificador de binario hexadecimal. ¿Dónde está el ventilador? ¿Dónde está el procesador central? Aurelio, ¿qué es todo eso que se está diciendo? Lo que tiene el computador por dentro. Lo que ustedes están manejando para escribir en Word, para hacer una hoja de Excel, o para hacer un diseño gráfico con InDesign o con CorelDRAW. Aurelio, pues yo no sabía eso y a mí no me importa dónde está el ventilador, ni dónde está el cable para la corriente. Eso es lo que yo le quiero decir. Es decir, que los que se van a dedicar como terapeutas a la hipnosis, no necesitan saber divisiones que otros han hecho de los estados mentales. Ni tampoco el que yo estoy tratando de hacer, que ya se lo voy a mencionar. El estado en el que están ustedes, yo lo llamo mente expectante, porque están a la expectativa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Para dónde me muevo? ¿Qué tiene Aurelio allá atrás? Todas esas tasas que él trae de los viajes. Porque Aurelio viaja por otras partes del mundo. Luego, de la mente expectante, algunos, no todos, pasan a mente confrontante. No, ese man está diciendo paja. Les traduzco, paja en el lenguaje popular colombiano, es tonterías. Cosas que no valen la pena. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, ¿dónde sacaron esas carajadas? Otras personas pasan de mente confrontante a mente complaciente, mente aceptante. Hombre, viéndolo bien, Aurelio me está convenciendo. Uf, yo también voy a ser ateo como Aurelio. Aurelio lo que dice, yo pienso que él tiene razón, porque Aurelio da argumentos. Aurelio no dice las cosas porque sí, para que no las trague enteras. Entonces, ya está en mente aceptante. Y luego, yo hago otra clasificación ahí adicional, que es mente universal. Las tres primeras que mencioné son individuales, personales. La mente universal es la que me conecta con todos ustedes. Y no solamente con todos ustedes. Yo soy de los convencidos de que este grano de tierra que flota en el cosmos no es el único granito que tiene vida. En todos los rincones del cosmos, donde haya condiciones físico-químicas para la vida como la conocemos, es posible que también se haya formado o haya llegado vida como la que conocemos. Y advierto como la que conocemos. Porque hay formas de vida que no conocemos. Hay muchos seres del mar, muchos seres de la tierra profunda que no conocemos. Y no sabemos cómo hacen para sobrevivir en las condiciones. Entonces, la mente universal nos conecta con todo ese entorno de energía del universo. Y nos permite la meditación, nos permite la intuición, nos permite la telepatía, nos permite los sueños lúcidos, nos permite el vivenciar cosas que van a suceder. La clarividencia. Porque desde el punto de vista de la mente individual, eso quedaría muy difícil de explicar, porque yo me puedo conectar telepáticamente con Tomás, o con alguna otra persona, o porque yo puedo percibir antes de que suceda un hecho que al rato acontece. Hay una mente más grande que la individual. Aurelio, ¿y para pensar necesitamos cerebro? Les voy a responder la pregunta y está fácil. Vayámonos al mundo primitivo. Antes de que hubiera animales. Antes de que crecieran plantas. Y por lo tanto, tampoco había seres humanos. Por lo que conocemos de la química y la física, en ese momento solo habían átomos. Y les digo mentiras. Había otras cosas. Dije átomos porque eso fue la conclusión a la que llegaron los filósofos. Cuando empezaron a pensar. Ellos, para tratar de entender cuál era el ladrillo del universo. La pieza Lego, el ladrillito con el que se empezaron a armar todas las cosas. Esos filósofos empezaron a recortar lo que tenían de materia y lo iban partiendo. Y fueron partiendo esa piedra en granitos más pequeños, cada vez más pequeños. Hasta que llegaron a un punto los filósofos en que dijeron, no, ya no se puede partir más. Y utilizando un nombre griego, átomo, en griego quiere decir que ya no se divide, indivisible. Entonces dijeron, esta partícula que tenemos aquí es el átomo, de aquí ya no se puede partir. Estaban equivocados. Ahora, con todos estos aparatos de la ciencia atómica moderna, vemos que el átomo está formado por infinidad de subpartículas atómicas. Por eso les dije, les dije mentiras cuando les dije que al principio solo había átomos. No, había partículas subatómicas que en cierta cantidad constituían un átomo. Los químicos y los físicos empezaron a estudiar las propiedades del átomo y vieron que se juntaban y formaban moléculas. En cierto momento, esas moléculas se fueron haciendo más complejas cuando se juntaban átomos de helio, átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, átomos de potasio, átomos de cloro, átomos de carbono. Y en cierto momento, esa molécula compleja, plá, pienso, luego existo. No me pregunten cuándo fue ese momento, cuándo la materia empezó a pensar. Pero por sentido común, sacamos la conclusión, por sentido filosófico. Hubo un momento en que la materia pensó. Y yo pienso que no necesitó cerebro en ese momento para el tipo de pensamiento que tenía. Diferente al pensamiento cerebral que tenemos hoy. Pero que yo pienso que la otra materia, las plantas y, lógico, todos los animales, lógico desde mi punto de vista, piensan. Y no soy el único que lo piensa. Si mis átomos, mis moléculas, en cierto momento tuvieron la capacidad de pensar, soy Aurelio, estoy en una entrevista. Entonces, ¿qué impide que otras formas de materia que tomaron por otro camino de evolución, ¿qué impide que piensen? ¿Nada? Aurelio, entonces es posible que la Tierra piense. Por eso les digo, no soy el único. Muchos aborígenes y americanos, está probado, creen que la Tierra piensa. Incluso le dieron nombre, la llaman Pachamama. La llaman Gaia, o la llaman, pero eso ya no aborígenes, Urantia. La Tierra percibe. Y los indígenas le hacen oraciones y le hacen ceremonias a las distintas formas de manifestación de la materia. Al rayo que acabaron de sentir, porque acabó de caer un rayo y sonó el trueno. Porque el rayo es la luz y el trueno es el sonido. Adoraban la lluvia, adoraban el viento, la naturaleza, los bosques. Bueno, entonces miren cómo estamos llegando ya poco a poco a la hipnosis. Porque Thomas me preguntó, ¿quién inventó eso? ¿No? Eso es un descubrimiento. Y es un descubrimiento gradual, poco a poco. No fue de golpe. Fue a base de ladrillitos del conocimiento. Muchas personas aportaron. Los sacerdotes egipcios. Debe haber un indígena en este momento adorando el rayo y el trueno. Y en cierto momento, un médico alemán que vivió en Viena, Austria, hizo también sus descubrimientos. Se dio cuenta que colocando un imán a su paciente, notaba mejoría. Pero el imán que él utilizaba en ese momento no era como los de neodimio de hoy, que tienen tanta fuerza. Y llegó el momento en que Dios necesita un imán más potente. Y lo descubrió. ¿Cuál? La Tierra, la Luna, Júpiter, los astros son imanes. Si no fueran imanes, ¿esto por qué cae cuando lo suelto? Porque lo atrae la Tierra. Entonces, Anton Mesmer, ese médico alemán, necesitaba aprovechar esa fuerza de atracción de la Tierra. ¿Y cómo la aprovechó? Si yo a un imán normal le coloco un trozo de hierro, un imán normal. Ese trozo de hierro se magnetiza, temporalmente. Y hagamos el ensayo. Esto es un trozo de hierro. Aquí tengo otro trozo de hierro. No se pega. Pero si yo, en un extremo del trozo de hierro, coloco un imán, la línea de fuerza del imán se van a través de los átomos o moléculas del hierro y este adquirió magnetismo. Vea. Vea. Aurelio, entonces, si usted quita el imán de arriba, lo que tiene abajo se cae, sí. Se cayó. Pues bien, Mesmer, muy inteligente, se acordó de otro médico suizo conocido por el apodo, por el pseudónimo Paracelso. Paracelso. Paracelso significa que está más allá de lo mejor. Paracelso. Paracelso significa más allá. Y Paracelso, un médico, ya estaba pensando en las líneas de fuerza del universo. No solo de la Tierra, no de la Luna, de Júpiter. Y estaba sacando teorías. Y entonces, Mesmer dio, ay, ¿será que Paracelso tiene razón? Hagamos un ensayo a ver. ¿Y en qué consiste el ensayo? Si la Tierra me atrae a mí, yo me convierto en conductor de las líneas de fuerza de la Tierra. Y si yo soy conductor, yo me convierto en parte de la Tierra. O sea, que me convierto en otro imán. Si yo pongo una mano en la demanda de recibir energía del universo, si la pongo hacia abajo, sería energía de la Tierra. Pero energía de la Tierra no necesito porque yo estoy parado en la Tierra. Yo necesito sumar la del universo. Entonces, pongo una mano en la demanda de recibir, abierta. Y la otra la pongo en la demanda de dirigir. Como aquellas personas que tienen una regadera cuando están regando las plantas. El pitorro de la regadera lo dirigen hacia las plantas. Y el agua que recibieron de la lluvia y que esté en la regadera se va a la planta. Pues bien, ahora sí, miren a Mesmer. Estoy recibiendo con una mano y estoy dirigiendo con la otra. Y hago lo que llaman pases. Paso mi mano por el cuerpo del sujeto al que quiero magnetizar con la energía magnética del universo. Eso pensaba para hacerse el médico y eso pensaba Anton Merber, el médico. Pues ahí tienen el reiki. ¿Qué es el reiki? Algunos ponen la mano en posición de recibir y la otra en posición de enviar. Ustedes, los católicos, han ido a una misa celebrada con varios sacerdotes y han puesto cuidado, se han dado cuenta de que en cierto momento de la misa esos curas se paran frente a los feligreses en mitad de la misa y dirigen las palmas de las manos hacia el rebaño, las ovejas del Señor y hacen así. No se habían dado cuenta. Y tampoco se habían dado cuenta de cuando el cura hace así y hace la señal de una cruz. Reiki está dirigiendo energía hacia ustedes. Pero él no sabe qué es reiki. Porque los nombres cambian según las regiones y según las entidades culturales. Bueno, ya voy a llegar a hipnosis para responder la pregunta de Tomás. Hipnosis es un estado no habitual de conciencia. Estado habitual el que forma hábito, el que yo manejo todos los días es el vigilia, vigilante, atento, dicho popularmente despierto. El otro estado habitual que yo pongo en práctica todas las noches y ustedes también, sueño, popularmente dormido. Entonces, tenemos dos estados habituales, vigilia, sueño. pero hay cantidad enorme de estados habituales que ya no son tan habituales. Uno, el que ya mencioné, voy manejando el auto y me quedo dormido un instantico. Eso es natural, eso no es sobrenatural, eso es una respuesta del organismo al cansancio o a la monotonía de la carretera. Pero no es habitual, afortunadamente, no es común. Otro estado, cuando estoy manejando el computador y estoy ido, lelo, natural. Y entre esos hay muchos estados intermedios. Vigilia, menos vigilia, menos vigilia, más vigilia, menos, 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 sueño. Cuando una tercera persona, en este caso Tomás, por ejemplo, me ayuda a conducir o a llegar o a alcanzar uno de esos estados o niveles intermedios de conciencia, se llama hipnosis. Entonces, si yo lo tengo de modo natural, que me quede dormido o me quede como sonso, lelo, no se llama hipnosis. Pero si es ese que está allí de gafas mirando algo en la pantalla, el que con técnicas me ayuda a que yo, desde el punto de vista de la gente que está mirándome duerma, o que yo momentáneamente de razonar, ya se llama hipnosis. Es cuestión de nombre. Entonces, ahora sí, ¿quién le puso el nombre? Y ya con eso va a responder a Tomás. Después de Anton Mesmer, aquel médico alemán que trabajaba en Austria, vino al tema un médico escocés. Aurelio, entonces, en las ceremonias de Escocia, ese médico también utilizaba una falda hecha de una tela parecida a la corbata que usted tiene. Sí, utilizaba una falda con una tela como esta, la falda escocesa, que es de cuadritos, y la utilizan hombres y mujeres en las ceremonias, porque para los escoceses eso es un signo de elegancia. Pues bien, este médico, yo voy a decirlo en español el nombre y después en inglés, James Bride, en inglés, James Bride, se empezó a interesar por este tema del doctor Mesmer. y se dio cuenta que no eran los imanes los que producían el cambio en el paciente, era la sugestión, el habla, los parlamentos, en este caso del terapeuta, los que hacían que la persona entrara a esos estados modificados de conciencia. Y entonces no quiso utilizar en un libro que escribió el término pases mesméricos, que era lo que se usaba en honor a Anton Mesmer. Él dijo, no, pases mesméricos no, mesmerismo tampoco. Y se fue para un diccionario de griego para ver cómo se escribía sueño en griego y lo encontró. Se escribe himnos. Y como él iba a hablar de estados de sueño inducidos, modificados, entonces por primera vez en el mundo en el año 1847-43, no recuerdo exactamente porque estaba muy chiquito cuando eso, utilizó por primera vez el término hipnotismo, hipnosis, estados de sueño. Ahí lo tienen. Ese es el médico escocés. ahí está vestido de saco, pero lo pueden imaginar también vestido de faldita de cuadros. A ese se le debe la hipnosis como está en la actualidad. Ese empezó a estudiar la sugestión y a enseñarlo. su libro me imagino que lo encuentra en internet en inglés, no creo que esté en español, pero igual la hipnosis después de Braith ha tenido muchos cambios y un médico norteamericano le introdujo algunos. El doctor Milton Erickson se dio cuenta el doctor Erickson que una persona podía entrar a estados modificados de conciencia, hipnosis, conversando así como estoy yo conversando en este momento y eso ya lo manejan los vendedores en las grandes tiendas hace mucho rato. ¿Qué es lo que hace un vendedor? Hipnotizarlo a usted para que compre. Entonces, Tomás, que hoy respondí a tu pregunta. La hipnosis no la inventó nadie. Otra pregunta. Sí, para quien pregunta que si la hipnosis es consciente, sí, es consciente. Uno no está inconsciente en la hipnosis. Uno sabe lo que hace y lo que dice. Por eso a una persona bajo hipnosis no se le puede abusar sexualmente si ella en sus normas de conducta no lo tiene. No se le puede inducir a que cometa un delito si ella en sus normas de conducta no lo tiene. A ver, ¿se me oye? Sí, se te oye. Ah, ok. Es que parecía que el micrófono había quedado como desconectado. bueno, hay algunas preguntas de los espectadores. la hipnosis guaquero retirado pregunta ¿la hipnosis cae en mente consciente, subconsciente, inconsciente o en esos tres estados? Mire, como primero tenemos que demostrar que la mente realmente está dividida en esos tres niveles, cosa que yo no creo, yo dije, eso es lo que opinan algunos grupos de profesionales de la psicología, yo opino diferente. Entonces, yo no puedo decir que la hipnosis cae en determinado nivel de ellos porque estaría yo dando por aprobado que estoy de acuerdo con eso. Ya dije, para yo manejar un computador no importa saber dónde están las piezas que lo forman. Para yo entrar en hipnosis o ayudar a otro a que lo logre no es necesario saber en qué parte del cerebro se ubica eso. Nosotros vamos es por resultados. a los que sí les interesa eso es a los científicos de la neurociencia. Ellos sí estudian con aparatos que tienen pantallas, sensores por todo el cráneo donde se produce el razonar, dónde está la memoria, dónde está el movimiento, dónde podría ubicarse el Alzheimer. Ellos sí estudian eso. Así como los técnicos de computadores, los técnicos de comunicación y los técnicos de informática sí tienen que saber dónde están las partes. Y yo soy técnico en computadores. Yo sí tengo que saber y lo sé dónde están las partes. Pero ustedes, la gran mayoría, no necesitan saber eso. Alguien pregunta que si se puede hacer una auto-hipnosis. Primero lo va a contestar en broma. Si es hacer una hipnosis en el auto, coche o máquina, sí se puede hacer. Pero hipnotizarse uno mismo, desde mi punto de vista, no. ¿Por qué no? Ya lo dije. Si yo logro esos estados intermedios de conciencia entre el estado de vigilia y el estado de sueño son naturales, no son hipnosis. Yo dije, es hipnosis cuando un tercero me ayuda a alcanzar eso. Aurelio, pero si usted se para frente a un espejo y usted empieza, Aurelio, respira lento y profundo. Aurelio, mírame fijamente, quítate las gafas. Aurelio, no te distraigas. Aurelio, no parpadees. Aurelio, vas a ir sintiendo poco a poco como tu respiración te va llevando a estado modificado de conciencia. Aurelio, vas poco a poco a sentir sueño. Aurelio, 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 ya después de que me quedé dormido con ese estado meditativo ¿qué sigue? ¿Quién me conduce? ¿Quién me lleva? ¿A qué? ¿A nada? ¿Me quedé dormido? Entonces, desde el punto de vista terapéutico, la autoimnosis para mí no existe. Desde el punto de vista meditación, sí, porque eso es. Empiezan a imaginarse un bosque o una cascada o unas luces de colores y poco a poco van entrando en ese estado en que se desconectan del entorno. Yo no sirvo para eso porque yo me duermo. Muchas gracias. Ahí pregunta, dice S. Misterios. Nos pregunta, ¿no es la hipnosis estado modificado de conciencia que luego también porque hay una diferencia en que algunos aquí escriben conciencia con S.C. y solo con C. Y no es lo mismo. A ver si luego también podemos aclarar eso. aclarémoslo de una vez, aclarémoslo. Ok, adelante. Mire, yo he mencionado que los psicólogos sacaron sus términos y ahí hicieron el primer enredo. Ellos mismos se enredaron, ellos mismos echaron zancadilla, ellos mismos se tumbaron porque crearon el término conciencia, NS para referirse al estado en el cual yo me doy cuenta de que estoy vivo, me doy cuenta de que estoy pensando, me doy cuenta de que voy en bicicleta, soy consciente con NS pero se inventaron otro término con la N y sin la S conciencia y pongamos un ejemplo en el cual voy a utilizar los dos vea, usted está consciente con S por lo tanto usted es consciente si está haciendo bien o está haciendo mal su conciencia se lo dirá con ciencia con ciencia es la parte del comportamiento que nos dice si estamos obrando bien o estamos obrando mal sin la S porque con la S ya no tiene nada que ver con bien y con mal ya tiene que ver es con vida mire que enredo el que hicieron los psicólogos con esos dos términos tanto que la academia de Real Academia de la Lengua Española tuvo que decir vea, como la gente está equivocando tanto con esos dos términos úselo como quiera úselo sin la S que ya la gente le entiende si está hablando del bien y del mal o está hablando de la vida entonces en la actualidad ya se pueden utilizar ambos claro está que como yo sí conozco la diferencia yo en mis libros procuro utilizarlo como es como era originalmente pero eso va a terminar por cambiarse porque la corriente popular va formando los idiomas y en cierto modo también los va dañando con los modismos bueno entonces ya queda explicado lo que es conciencia y conciencia que en este momento hagamos de cuenta que es lo mismo pero originalmente no perfecto muchas gracias y ahora vamos a la pregunta que era ¿no es la hipnosis estado modificado de conciencia inducido como ese momento en el cual estamos en el entresueño el momento entre estar despiertos y dormidos listo perfecto entonces contestemos aquí pongamos vigilia despierto y aquí pongamos sueño dormido entre sueño y entre vigilia están todos estos estados claro está que no tengo una tercera mano para ponerlo pero ustedes se lo imaginan eso llama entre sueño esto que está aquí es un entre sueño esto es entre sueño entre sueño entonces hay un entre sueño que está muy cerca de vigilia estoy casi que atento pero me distraigo y hay un entre sueño que estoy muy cerca de sueño estoy cabeceando y no me estoy dando cuenta de casi nada todo eso son niveles de entre sueño si alguien me ayuda a lograr cualquiera de esos niveles de entre sueño se llama des hipnosis por lo tanto hay hipnosis superficial si está muy cerca de vigilia hipnosis hipnosis si está aquí en la mitad hipnosis profunda si está más cerca de sueño pero todos esos niveles de entre sueño si son ayudados a conseguir por otro se llaman hipnosis hipnosis superficial hipnosis media hipnosis profunda para una cirugía sin dolor, se utiliza la hipnosis profunda. Para un cambio de conducta, para un cambio de hábitos, sirve la hipnosis media, la hipnosis superficial y la entrevista. Porque la terapia, desde mi punto de vista, comienza desde la entrevista. Yo en la entrevista empiezo a romper esquemas, a desbaratar falsas creencias, ideas equivocadas de lo que vamos a hacer. Ya empecé la hipnosis. Por lo tanto, no hay un semáforo psicológico que se ponga amarillo, verde, rojo, para indicarme cómo está el sujeto. No, a mí no me interesa eso. Yo empecé la terapia desde que empecé a hablar con él. Y ya la experiencia me dice en qué parte de la hipnosis, si en la superficial, en la media o en la profunda, yo trato determinados temas del sujeto. Porque yo hago una lista de lo que él espera, que yo le ayude a cambiar. Porque yo no hago milagros. Yo no quito dolores. Yo no hago nada de eso. Yo le ayudo con las técnicas que he aprendido. Que quede claro eso. Muchas gracias. En el tema de psicología y hipnosis, ¿qué es lo que tratamos? ¿Qué papel jugó Sigmund Freud? Listo. Entonces comencemos. La hipnosis ha encontrado su lugar en la psicología moderna como una herramienta terapéutica valiosa. Eso nadie lo puede negar. Los psicólogos utilizan la hipnosis clínica porque le dieron ese nombre para indicar que no es de espectáculo, para tratar una variedad de trastornos y afecciones que incluyen, uno, para mencionar algunos, trastornos de ansiedad. La hipnosis puede ayudar a los pacientes a relajarse y controlar sus niveles de ansiedad, lo que puede ser beneficioso en el tratamiento de trastornos como la ansiedad generalizada y que se convierte en ciertos casos en trastornos de pánico. La ansiedad en el fondo es un temor a algo. Temor al futuro, temor a qué va a suceder si se muere mi esposo, temor a que mi hijo se enrole en las drogas y esa persona se pone ansiosa y puede llegar al pánico. Pues la hipnosis le ayuda a encontrar el origen, la causa de esos temores no conscientes. Y mediante técnicas y ejemplos que yo expongo en mi libro que es gratis, lo pueden descargar en internet o en los muchos videos, más de 5.000 que he compartido en internet, pueden ver qué herramientas terapéuticas utilizamos para eso. El dolor crónico, ahora lo mencioné, que es posible utilizar hipnosis profunda para hacer cirugía sin sin dolor, para hacer tratamientos odontológicos. Trastorno del sueño. Muchas personas tienen trastornado del sueño porque ven internet o celular hasta pasada la medianoche, se acuestan, lógico, ya están fatigados, ya el reloj biológico está alterado y como se acuestan tan tarde, están ansiosos por dormir pronto para poder, según ellos, descansar. Pues vea, no se van a dormir. ¿Y por qué no? Porque tienen pensando el cerebro, está trabajando, y si el cerebro está trabajando, le queda muy difícil descansar. Muchos se llevan los problemas de la oficina para la casa, para la cama. Todo es lógico, el sueño trastornado. La hipnosis les ayuda a corregir eso. Les ayuda porque es la persona a la que tiene que poner de su parte. Porque si siguen pensando y actuando como venían pensando y actuando, lógico, seguirán igual. Trastornos alimenticios. Es muy buena la hipnosis para eso. En el tratamiento, bueno, o tratamiento porque yo soy el que estoy hablando y yo digo como quiera. En el tratamiento de trastornos como la bulimia o la anorexia, la hipnosis se puede utilizar para abordar las causas, el origen, el motivo y promover con herramientas terapéuticas que disponemos, los que nos dedicamos a eso, cambios en el comportamiento y se corrige la anorexia y la bulimia. Adicciones, otra excelente herramienta. La hipnosis puede ser parte de un enfoque integral para ayudar a las personas a superar adicciones como la drogadicción, el tabaquismo o el alcoholismo. Al fortalecer la motivación, subirle la autoestima y ayudarle a encontrar autocontrol. Ese es el aporte de la hipnosis a la psicología moderna. Interesante, muchas gracias. Galactic 2.0 nos pregunta, ¿existe el trastorno de la glándula pineal? Ese ya no es mi tema. Porque sí, se habla mucho de la glándula pineal, una glándula que tenemos en el cráneo o en el cerebro que tiene forma de piñita. Por eso le llaman pineal, que es de piñal. Y le han atribuido a la glándula pineal las capacidades. Voy a decir un término que tampoco comparto, paranormal, telepatía, clarividencia, visión estrocular, visión a distancia. Yo dejo ese tema más bien a estudio de los neurofísicos, de la neurociencia y no de la especulación. Porque muchos especulan. Conectan la glándula pineal con la espiritualidad. Y le atribuyen cosas que a mí no me costan que tenga. Para lo que yo hago, que es la hipnosis terapéutica, hipnosis clínica, hipnosis meditativa, hipnosis introspectiva, el nombre poco importa. No me interesa saber cuál es el comportamiento de la glándula pineal. perfecto. Muchas gracias. Ahí les paso el link de uno de los libros de Aurelio. Ese es una edición vieja. Pasémosle el link de la última versión del mes pasado, del 14 de agosto. ¿Y dónde está ese link? Yo te lo paso ya. Mientras usted les habla, yo le hago la transferencia. Ok. Muy bien. Vamos a dar la bienvenida a toda la gente que vaya llegando al programa y todo eso. ¿No? Perfecto. A ver... Teníamos... ¿Por dónde lo pasa? Por el chat... Ya te lo puse al whatsapp. Ah, por whatsapp. Vale. Perfecto. Muchas gracias. Vale. Pues... Ok. Entonces lo voy a subir a mi grupo de Facebook y ahí lo podrán bajar ustedes también. Bueno, muchas gracias. Y a ver qué otras preguntas había Eric Colibri. ¿La conciencia, don C, no está en el cuerpo? Mira, como eso son teorías elaboradas por los psicólogos, la conciencia, la conciencia... Entonces la pregunta es, ¿dónde está ubicada? Pues como el cerebro ha sido tomado como la parte más importante, la parte pensante, la han ubicado allí. Sí. Pero hay personas que piensan y tienen sus razones para hacerlo que el corazón también piensa. Y que otros órganos también piensan. Y que las células también piensan. O sea que nos metemos en un tema que sería de mucha especulación. Pero yo creo que es posible que haya algo de eso. Porque gente trasplantada, ¿no? Gente que les han trasplantado un corazón o un órgano de otra persona, luego han agarrado costumbres e incluso recuerdos de la persona que tenía el órgano antes de ellos. Entonces podría ser que eso fuera así, ¿no? Sí. Incluso Eric Colibri va por la misma línea cuando yo dije la mente universal, que ya no está en mí, que está por fuera de mí. Si quiere llamarlo la conciencia universal, llámalo conciencia. Si es que le vamos a dar el nombre conciencia expectante, conciencia crítica o confrontante, conciencia permisiva y conciencia universal. Pero es cuestión de nombres. Pero sí, hay una parte que parece que no está en mí, sino que yo me conecto. Como se conectaba Anton Mermer con la energía del universo. Como se conectaba el doctor Paracelso. Pero hasta que no se pruebe lo uno o lo otro, no pasan de ser teorías. Muy bien. Muchas gracias. Sí, de eso ya hemos hablado también al principio de los enamorados. ¿Qué más había? ¿Huaquero retirado? A ver qué nos pregunta Huaquero retirado. Se ve que le fue mal buscando Huaqas. Le fue mal porque si le hubiera ido bien buscando Huaqas, ya estaría millonario y no se hubiera retirado. Y quizás se retiró porque se hizo millonario. Vean, eso pasa lo mismo que con los jugadores en el casino. Vaya a un casino. Yo he ido a los casinos de Las Vegas. Aurelio y usted juega. No, nada. La única persona que ha salido con dinero más del que tenía de un casino de Las Vegas fui yo. Me encontré un centavo, un penny en la alfombra o tapete. Me lo echa al bolsillo, estaba caído, no era de nadie. Pero el resto yo no me gasto cinco centavos en un casino. Entonces, si no, hay otra persona que sale con más dinero del que entró en un casino. Vea. El dueño del casino. Yo tengo una anécdota para contar. Pero nadie que esté ganando y acérquese a las mesas se retira. Y ahora que estoy con suerte me va a salir. Ahora que estoy ganando. Y el que está perdiendo tampoco se sale. Ahora que estoy perdiendo. No, yo tengo que ir a recuperar lo que estoy perdiendo. Y entonces también se queda ahí. Hasta que ya sale sin pantalones. Con una mano adelante y otra mano atrás tapándose. Porque perdió todo. Es el problema del jugador. El ser humano cuando tiene, quiere tener más. Vea para no ir muy lejos. Pablo Escobar. Ese colombiano tan conocido. ¿Por qué cuando tenía tantas no se retiró? Porque quería más. Ahora que saca el tema de la ludopatía. Mira, ¿se podría solucionar con la hipnosis también la ludopatía? Sí. Mira, toda herramienta ayuda. Ayuda. La herramienta no hace el trabajo del electricista. Ni hace el trabajo del mecánico. Ayuda. Entonces le ayuda a la persona a que vea distinto las cosas. Y tenemos una herramienta que se llama progresión. Porque regresión es el recuerdo. Volver al ayer. Recordar qué me pasó. Y es la herramienta más común en la hipnosis terapéutica, en la hipnosis clínica, en la hipnosis introspectiva. La regresión. Fue de las primeras herramientas que se utilizó. Otra herramienta es el cambio de roles. Pensar y actuar como el otro. Con el que yo estoy ofendido. Otra herramienta. La comunicación real o imaginaria con seres queridos fallecidos. Muy buena herramienta. Y otra, la progresión. Que funciona muy bien con drogadictos. Un ejemplo. Bueno, brother. Porque a ese drogadicto hay que hablarle así en la terminología con esos modismos que él utiliza con sus parceros, con sus cuates. Bueno, brother. Nos vamos a ir al futuro. Vamos a hacer una progresión hipnótica. Imaginativa. Imagina el espejo del tiempo, como lo quieras imaginar. Y en ese espejo del tiempo podrás ver tu vida futura. Asumiendo que en este momento tiene 18 años, yo le digo, bueno, ahora vamos al momento en que tienes 35 años. Míralo, obsérvalo o siéntelo en el espejo del tiempo. Yo puedo utilizar diferentes términos porque no sé si la persona tiene predominancia visual, tiene predominancia auditiva o tiene predominancia sensitiva. porque son canales de comunicación del entorno con el cerebro. Observa ahí en el espejo del tiempo tu vida. 35 años. Y yo espero un momento callado a que él imagine, visualice o perciba. Y me dice, sí. Mi familia me abandonó. Ya no quieren saber de mí. Ando por las calles con otros drogadictos. Estoy sucio. Si eso sucede, yo pienso por entre mí. Bingo. Vamos bien. Entonces le digo, bueno, ahora vamos al momento en que tienes 50 años. No. Un desechable. Un zombie por las calles del downtown de Los Ángeles. Allí, por debajo donde pasa el metro, por esas vías, por esos puentes, un montón de zombies. Yo soy uno de ellos. Mi familia me abandonó. Bingo. Voy bien. Entonces puede que lo lleve un poquito más viejo. Pero como ya voy bien, ya le digo, regresemos al presente. Regresemos al año 2023. Ahora que ya has visto tu vida futura, el futuro que te espera, estarías dispuesto a cambiar. Sí, brother. Sí, brother. Sí, sí, sí. I change now. Ok, brother. Entonces, retira de tu mente, retira de tu pensamiento esa porquería. Y ya utiliza otras herramientas para hacer que le coja asco, repugnancia, fastidio, a la cocaína o a la marihuana. El proceder lo verán en muchos videos que comparto con permiso de los pacientes en internet. Marte 5.000. Pero así es el proceso. Esa es la progresión. Esa es la herramienta para la drogadicción y la ludopatía también. Entre las varias herramientas que hay. Muy bien. Muchas gracias. A ver, otra pregunta. Guaquero retirado. ¿Qué te da la capacidad de pensar? ¿Por qué pensamos? ¿Todos los pensamientos son un total control del ser pensante? Está muy buena la pregunta y no le tengo la respuesta. Primero, ¿qué es el ser pensante? El filósofo que tanto pensó dijo pienso luego nada sé. ¿En qué momento la materia empezó a pensar? Eso fue uno de los temas al inicio. No lo sabemos. La pregunta ¿Por qué pienso? Se puede cambiar por otra. ¿Para qué pienso? El por qué pienso lo traemos de nacimiento de diseño. No sabemos si fueron unos extraterrestres sumamente avanzados en el ADN que nos diseñaron y somos parte de una granja de experimentación biológica de ellos. Es posible. Y nos pusieron pensamiento. ¿El para qué pensamos? También está buena la pregunta. Porque muchos piensan para hacer armas. Muchos piensan para destruir. Muchos piensan para controlar al otro. Mientras otros piensan para ayudarlo. Conclusión. No hay una respuesta para qué pensamos. Que si manejamos todos los pensamientos cuando la pregunta es ¿Cuando manejamos los pensamientos somos nosotros los que manejamos los pensamientos? Y entonces yo pregunto ¿Y qué somos nosotros? ¿No será acaso que es el pensamiento lo que predomina y este cuerpo material es simplemente una manifestación de ese pensamiento? Conclusión. No tengo la respuesta. Y esto da tema para más programas o para que muchos opinen. Para que salgan más filósofos modernos. Es que desde que desde que se murieron Sócrates Platón, Eurípides, Sénica ya como que no han vuelto a parecer filósofos. ¿Qué pasó? Ese celular lo está atrofiando. Muchas gracias. Ahí hay una pregunta. ¿Qué piensa que pasará en el futuro en 2050? Tuve un sueño. No acabo de entender muy bien tu pregunta pero ¿cuál es el sentido sobre la clarividencia o algo así? Es especulación. Todo lo que yo diga afortunadamente primero yo me voy de este planeta máximo en unos 15 años por la edad que tengo ya. Y segundo las tonterías que yo diga no tengo que probarlas. Como ningún cura o pastor evangélico tiene que probar nada de lo que dice con respecto a religión. Entonces yo podría decir que en el 2055 va a haber la cuarta guerra mundial porque la tercera va a pasar antes del 2055. Ya para ese momento estaremos negociando con seres extraplanetarios. Nuestro cuerpo ya se ha ido adaptando a las condiciones de contaminación atómica que va a tener este planeta. Ahora usted puede probar todo eso que está diciendo. La ventaja es que no lo puedo probar. Ni tengo que probarlo. Es religión. Y además tampoco estaré aquí para ese tiempo. Listo. Quedó respondida. Esa pregunta se responde con especulación. Muchas gracias. Aquí hay otra. ¿Se puede decir o asegurar que la experiencia del hipnotizado es algo real cuando se accede a sus registros y no algo inventado o imaginado o quizá que sea asimilado de otros registros? vea hizo la pregunta y la respondió es real todo cuanto sucede está en la realidad del suceso por lo tanto es real si es histórico sí y no porque el ser humano tiene imaginación prodigiosa por eso hicieron la película Jurassic Park por eso hicieron la película Star Wars Viaja a las Estrellas por eso la hipnosis no sirve en un juicio como elemento probatorio ¿cuál era la otra parte de la pregunta que ya no la veo en pantalla? ah sí que sí es asimilado de otros recuerdos una mezcla de otros recuerdos sí de eso en el sueño hacemos mezclas combinaciones de hechos que sucedieron reales le mezclamos fantasías armamos un libreto y pasamos de estar volando en un avión a estar bañando en un alberco o piscina y no nos dimos cuenta ni cuando nos bajamos del avión pero lo que el hipnotizado tiene en la experiencia es real porque está sucediendo pero no necesariamente es histórico muchas gracias Aurelio bueno no hay más preguntas en este momento igualmente llevamos más de una hora de programa no sé si usted quiere añadir alguna cosa más sobre esto de la psicología y la hipnosis sí mira ahí vi que preguntaron sobre la visión remota tiene que ver con lo que yo he mencionado la conciencia o la mente universal que ya no es la individual parece que los humanos nos movemos en una matriz de energía en la que el tiempo no existe porque ya Einstein demostró que el tiempo no es lineal el tiempo es diferente según a la velocidad a la que nos desplacemos cambia por lo tanto un suceso que para alguien es pasado para otro puede ser futuro y para otro presente y podemos estar viendo cosas que no están sucediendo que ya sucedieron y para el pueblo a nivel popular no a nivel de científicos si miran hacia el cielo en la noche y ven esas estrellas que están allá les tengo noticias primero esas estrellas ya no están allá y segundo es posible que ya muchas no existan que ya explotaron porque yo digo como quiera estallaron no existen aureli porque la estoy viendo usted no está viendo la estrella usted está viendo es la luz que salió de la estrella hace millón y medio de años y está viajando por el universo y apenas está llegando a la tierra eso es lo que usted ve usted no está viendo la estrella y esa estrella no existe pues bien Paul Jagot un hipnotista un estudioso investigador francés que ya murió hace mucho tiempo nos habló aquí de la visión remota la visión a distancia nos habló aquí del poder que tiene la voluntad y podemos ver cosas que están sucediendo lejos aureli con que ojos las vemos está buena la pregunta extrasensorial por fuera de los ojos no estos ojos podemos ver con otras partes del cuerpo aureli y eso está demostrado si está demostrado en el programa que llamamos café con gloria cosío que es cada 15 días y es mañana a la misma hora de este programa a las 3 de la tarde hora colombiana hora de perú y es entrada libre igual que este hemos hablado con ramiro montaño un colega nuestro que hace hipnosis psicólogo vive en alemania trabaja la hipnosis para la policía hipnosis para casos se me olvida en este momento como llama eso bueno después le pregunto al que me hace olvidar como llama eso ramiro es un investigador y aprendió a manejar a desarrollar la visión remota la visión a distancia la visión extrasensorial con otra colega nuestra de barcelona y aprendió yo lo vi aprender ya estando grande le conozco su proceso y nos ha sorprendido ramiro con los ojos completamente cubiertos en alemania yo muestro aquí en la cámara un objeto por ejemplo uno de mis libros y ramiro dice tienes el libro tal de pasta azul y se llama tal otra persona en el zoom porque esto lo hemos hecho por zoom abierto muestra un objeto y le dice es amarillo tiene el dibujo de un carro es así y le dice los detalles y no solamente ramiro montaño mire la cantidad de personas en especial niños que gracias a estudios que hizo un mexicano en la universidad unán de méxico un científico desaparecido no se sabe qué pasó con él ya muchas personas están enseñando y practicando la visión a distancia la visión remota y a nivel de cuestiones militares los norteamericanos y los rusos también y posiblemente otros países han estado entrenando personas que tienen esa capacidad para ver qué sucede en los submarinos para ver qué sucede en determinados lugares a distancia pero como estos son temas secretos ya lo que yo digo es especulación pero busquen en internet visión remota o visión extrasensorial y van a ver muchos vídeos Jacobo Grimberg ¿no? es el que el mexicano que bueno ahora que dice que lo de los rusos y tal se hicieron una investigación unos periodistas y dijeron que o sea se saboteó la investigación de la policía mexicana por orden del presidente de México Ernesto Cedillo y luego se descubrió que la la esposa de Grimberg era agente de la CIA si ahí sucedió algo raro con la esposa de Grimberg algunos atribuyen a ella la desaparición bueno perfecto ahí les dejé los dos libros que recomendó Aurelio de Paul Yagod suscríbanse también a sus redes sociales tienen su propio libro también hipnotismo magnetismo sugestión quien lo escribió ese ese es un autor súper bueno Paul Yagod otro libro súper bueno el insomnio vencido autor Paul Yagod para los que sufren de insomnio descarguen este libro de internet es gratis bueno otra pregunta pregunta a preguntas no preguntas ya no hay más pero bueno ya haremos más programas para desarrollar estos temas y tal porque a usted que le va bien los sábados los sábados a esta hora a las 3 hora de Colombia pasa que a ver el mes que viene lo tendré un poco difícil le parece si hacemos otro programa dentro de dos meses muy bien dejémoslo yo miro en la agenda como está que no se me cruce con alguno de los cursos o viajes por ejemplo el sábado 7 de no perdón el el sábado 18 de noviembre a la misma hora que hoy listo yo miro en la gente y te aviso vale de momento lo lo dejamos así listo y si a usted le va bien pues bien y si no pues ya lo cambiaremos buscaremos que nos vaya bien claro muchas gracias a todos suscríbanse a las redes de Aurelio ahí está todo pueden ver los otros programas que hemos hecho juntos en su canal o en mi facebook también y bueno hasta luego bueno Tomás no ha dicho dónde está Tomás está en Holanda al otro lado del mundo sí perdón ya había no sé si se ha oído pero no te preocupes que en mi grabación sí quedó ah vale perfecto sí estoy en estoy en Holanda pero por eso el mes que viene está bajo a España por eso me será difícil hacer programa pero bueno en noviembre nos volvemos nos volvemos a ver espero listo entonces me despido en alemán que es el idioma que usted también habla y yo hablo holandés pero en holandés es Dag Dag un abrazo Mario Gerti buenas noches chao un abrazo chiquit chiquit ¡Gracias! ¡Gracias!